O sea... Es que nosotros... La reunión es de gente de clubes clubes. Nosotros... Con bonitas... Con... Con... ... ... Las deu esas cosas... Es lo bonito... Y ya viste. Dos minutos... ¡Bravo, no despidнова! O sea... Los 친구�os,ジedadene... ¡Dipadam, damена, damameladenicado! ¡Vamos por la inferno! O sea... audition Ray的